Ya de regreso en territorio, bueno, como ya nos adelantábamos, Enrique ya felicitó, por supuesto, el primero en felicitarlas fue él. Mañana es 10 de mayo, Día de las Madres. Vamos a ver este reportaje especial que tiene que ver con las mamás que serán felicitadas por primera vez. Felicidades. Son mujeres que se estrenan en el oficio más antiguo de todos, es decir, mamás. ¿Cómo te sientes como mamá primeriza? Ay, con muchas dudas. ¿Cómo qué? Feliz, pero los cambios de pañales, sus cambios de ánimo, cuando llora, no sé qué tiene. Las preocupaciones de la vida ahora solo se centran en ese pequeño ser. Sí, ahora pues todo lo que veo y lo busco para mi bebé. Me gustaría darle una buena educación y más que nada que él tenga salud. De dormir. Las nuevas mamás se han olvidado y es que en su nuevo trabajo hay retos por vencer. Pues bañarla y pues en las noches que esté respirando bien. Pese a la corta edad de los bebés, pese a que aún no hablan ni caminan, pese a que aún son totalmente dependientes de los papás, estos pequeñines ya han dado de qué enorgullecerse a sus mamis. ¿Cuánto pesó? Tres kilos, setecientos veinte gramos. ¿Y midió? Este, cincuenta y dos centímetros. Hay algunas otras que celebrarán este Día de las Madres sin conocer aún el rostro de su hijo. Lo primordial sería que él esté bien. ¿Ya sabes qué es? Sí, es un niño. ¿Niño? ¿Ya tienes nombre? ¿Cómo le van a poner? Eder, José Luis, Joel. Mientras que otras, quizás y solo quizás, reciban a su bebé como regalo el mero 10 de mayo. Pues me empiezan a dar pequeños dolores, pero todavía no completamente para ya nacer, sino apenas empieza el trabajo de parto. Apenas está empezando. ¿Y tú esperas que sea rápido? Pues esperemos que sí.